No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, alón consuelo a mi alma Debajo del liguerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena ¡Ay mi vida! ¡Ay mi vida! Repítanme lo que yo oí, que esto es ¡Ajú, ajú, 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 ajú y apoya Para nuestro amigo José Nename Y el beso del Concord ¡Adiós! Debajo, debajo del Liguerón, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del Liguerón, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Hay dos ramos de claveles Debes de cuidar mi amor Si no lo cuidas lo pierdes Ay, debes de cuidar mi amor Si no lo cuidas lo pierdes Y sea un adagio de amor Que bien no se la no quiere Debajo del higuerón, hay dos ramos de clavelé No busques negras, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? No busques negras, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? Oye Rafa, ¿y esta chica es un paquete? Pa' qué te voy a contar chiche ¿Y cómo te quieren? Ay, me tienen tu chama Me tiene enamorado, me tiene alborotado Me tiene acoquinao La voy a cortar, suah, suah, suah Con la tijera, la voy a cortar Con la tijera, la voy a cortar Me tiene esmigajado, me va a volver chollao Me tira pa' este lado y me deja picao Me tiene abochornado y sigo enamorado Me tiene... Ah, bueno Yo no sé cómo va a ser conmigo Este es Azuquita Azuquita hasta el lunes ¿O no?